La conozcí en la taberna, la vi, me vi una copa de vino Me dijo ven a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos y hasta el hermano chisimo Me acompañó hasta mi barco y yo le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si tú me esperas volveré Si tú me esperas, por ti volveré No he vuelto por la taberna por ti Preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va Porque le enseña mi anillo No es una promesa rota Es la historia de un compromiso Volveré, volveré Volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella, si tú me esperas volveré 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 ¡Gracias!